Metaldegna Sesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la Historia. Año de 1814, un día como hoy en la Historia, uno de los días más trágicos y más dolorosos en la vida del libertador Simón Bolívar. Bolívar, con el apoyo del gobierno de la Nueva Granada, de don Camilo Torres, había recaudado o reclutado tropas en Colombia, especialmente en Montpós, había marchado sobre los llanos de Cúcuta, se había reunido con Santander. Santander, que estaba en una posición ahí compleja, porque pues él era santanderista, y entonces le decía a Bolívar que había que esperar nuevas instrucciones del Congreso de Colombia, para que pudiera seguir adelante. Y Bolívar le dijo, yo no me quedo esperando, ¿qué es usted? Y lo dejó esperando en la grita. Ahí empiezan las diferencias de criterio y de opinión entre Bolívar y Santander. Pero bueno, no ese es el tema. Bolívar sigue su ruta hacia Caracas, era lo que tenía que hacer, enfrentar a Monteverde, enfrentar a sus tropas, y las enfrenta y las derrota sucesivamente, y sigue su camino victorioso hacia Caracas. Allá lo reciben como un padre, como un libertador, le hacen demostraciones entrañables de afecto, y Venezuela está prácticamente liberada de las fuerzas españolas. Pero, ¿qué aparece en el horizonte? El fantasma, el estigma, ambas cosas lo son, de la desunión, de las envidias, de las rencillas internas, y vienen momentos tan dolorosos como el de Piar, que se le enfrenta en últimas a Bolívar, sin enfrentársele a Bolívar, pero sí a las órdenes que Bolívar está dando para que se mantenga la unidad, para que no se le abra espacio a la reacción española en Venezuela. Y tiene que fusilar a Piar. Hay un libro famoso de un historiador venezolano, del que haremos mérito pronto, donde cuenta el dolor con que el libertador tuvo que ordenar el fusilamiento de Piar, uno de sus grandes amigos, uno de los grandes héroes de esa revolución venezolana, y pues el caudillo de los tres colores lo llaman, y finalmente Piar muere por orden del libertador. Pero Mariño también se ha sublevado en el oriente, y la sublevación de Piar y la sublevación de Mariño produce un desconcierto enorme que tiene como efecto lo que Bolívar temía. La reacción hispánica promovida por Morales, pero sobre todo por Bobes que va llenando de terror y de horror los campos y las ciudades de Venezuela. Y Bolívar queda abandonado, liberado a su suerte, y hay que abandonar la ciudad de Caracas. Y Bolívar sale de Caracas un día como hoy, 7 de julio del año de 1814. El alma transida de dolor, vencido, derrotado, no por obra de los españoles, no, por obra de sus amigos, por obra de los que se dividieron, por obra de los que llenos de envidia, de recelos entre ellos, desatendieron sus órdenes, distrajeron las fuerzas de la república, las dividieron y por la mitad del camino penetraron los reaccionarios españoles, alentados por la voz de muchos curas que desde los púlpitos trinaban contra el delito de lesa majestad, contra su majestad el rey, y que le exigían obediencia y cuidado a las fuerzas españolas que comandadas por Bóvez estaban cometiendo todas las atrocidades. Es el comienzo del éxodo de Bolívar, tiene que salir hacia el oriente, la gente desesperada, aterrorizada, muerta, de miedo de Bóvez, con justa razón, porque Bóvez los alcanzaba y los pasaba a cuchillos sin piedad. Terminaría Bolívar huyendo hacia la Nueva Granada, presentándose vencido ante Camilo Torres, que le dijo, podéis ser un general desgraciado, pero sois un grande hombre. Y le dio instrucciones para que viniera a reunir las tropas de Cartagena y Santa Marta, y otra vez la división, la división entre las fuerzas de Cartagena y Castillo en Santa Marta, que odiaba al libertador, no siendo prohispánicos, no siendo defensor de quienes venían, ya se sabía que iban a invadir, y se necesitaba más que nunca la unidad. Y otra vez por la desunión, Bolívar se queda solo, se queda abandonado, y tiene que marchar, fugitivo y derrotado por los suyos. Hacia su exilio en el Caribe, hacia Jamaica, donde redactará su carta famosa, la Carta de Jamaica, y después hacia Haití, donde recibirá de Petión las tropas con las que empezará otra vez la reconquista de Venezuela. Pero el día de hoy es un día de derrota, de amargura, de sufrimiento infinito, en el corazón del libertador. Un 7 de julio como hoy, en el año de 1814, el libertador abandonaba Caracas, seguido, no por un ejército triunfante, como el que lo acompañó hasta la ciudad en la campaña admirable, sino por una gente derrotada y vencida, por las rencillas de los criollos, por la desobediencia de los hombres que traicionaron al libertador, Piar y Mariño, los principales. Esto es lo que estamos recordando, en Hoy en la Historia, un día trágico, para el libertador Bolívar, y para la suerte, de las armas republicanas, en Venezuela.